Resumen esta no es mi noche, Patricia Suárez. Una adolescente que ha perdido a su madre se enfrenta a su iniciación sexual. Un grupo de internas en un colegio de monjas espía el mundo misterioso de las religiosas. En una excursión turística, dos amigas no pueden sustraerse al embrujo que ejercen las figuras de unos andinistas muertos, enterrados en la alta montaña. Una joven desaparece de su casa, pierde la memoria y cuando su familia la encuentra ha olvidado incluso el significado de las palabras mamá y papá. La empleada de una casa de comidas rápidas deja al descubierto los mitos sobre los que se sostiene la cadena para la que trabaja. Un niño que ha visto lo que nunca hubiese querido ver manipula un arma. Estos relatos ponen en suspenso las seguridades y convenciones que sostienen la vida cotidiana. Con su mirada desenfadada, ingenua y cruel a la vez, a veces disparatada, a veces compasiva, los personajes parecen salir de las fábulas infantiles, de las leyendas, de los cuentos de hadas, para ir hacia un mundo desencantado. Esta no es mi noche confirma a Patricia Suárez como una narradora original y provocadora. Su sensibilidad, su humor, su imaginación proliferante, la desazón que emana de sus historias, devolverán al lector, tras una vuelta de tuerca, al mundo de los temores, las fantasías y las ilusiones de la infancia.